¿Cómo se forman los adverbios en inglés? Pero los adverbios y los adjetivos se utilizan de manera diferente en inglés y en español. Por eso entonces, hoy nos vamos a detener en la estructura que tienen y cómo se utilizan. Entonces, we have comparing adverbs. Para saber cómo se comparan los adverbios, primero tenemos que saber qué es un adverbio. Entonces, an adverb is a word that modifies adverb, an adjective or another adverb. Un adverbio es una palabra que modifica un verbo o una acción. Puede modificar también un adjetivo u otro adverbio. Aquí tenemos, por ejemplo, el adverbio temporalmente. It says, we live temporarily in this world. Vivimos temporalmente en este mundo. Es temporalmente, es un adverbio. Es un adverbio. Y en este caso entonces, está modificando el verbo live. El verbo vivir. La secretaria lee su reporte brevemente. Tenemos el adverbio brevemente con la palabra breve, brief. Más la terminación mente, brevemente, briefly. Entonces, de nuevo. El adverbio brevemente está modificando el verbo live. Está modificando el verbo leer. Los policías llegaron muy rápidamente. Llegaron en corto tiempo después del accidente. De nuevo entonces tenemos un adverbio que en este caso es shortly. ¿Qué? The children sang loudly. Los niños cantaron en past. ¿Saben que se ha pasado el verbo sin? Los niños cantaron duro. Cantaron... Loud significa que hablas alto. Entonces, cantaron altamente. Cantaron muy duro. Loudly. Again, the adverb loudly is modifying the verb sin in past. Paul says, I run fast. Eric says, I run faster. Yo corro más rápido. Y Mark says, I run fastest of all. Yo corro más rápido que todos. Yo soy el que más rápido corre. Fast es un adverbio, bueno, es una excepción a los demás adverbios. En inglés no decimos fastly, rápidamente, como podríamos inferir, sino que simplemente decimos fast. Fast, es decir, que como adjetivo rápido y como adverbio rápidamente, en inglés se dice de la misma manera. We say fast and fast for both. Entonces, si voy a comparar, en este caso el adverbio fast, lo comparo como si estuviera comparando un adjetivo. Digo, identifico que este fast no es un adjetivo, sino que es un adverbio. Es decir, que no significa rápido, sino rápidamente, en inglés, porque estoy calificando un verbo. Es decir, el verbo correr. Entonces, comparo la acción correr, run, con el adverbio fast. Y agregando entonces, como ya habíamos aprendido, la terminación er, la terminación er, yo corro más rápido. Más rápidamente. Yo soy el que más rápidamente corre de todos. Entonces, de nuevo, fast is modifying run. Entonces, tengamos muy en cuenta que no decimos fastly, sino que decimos fast, rápidamente. Entonces, aquí tenemos la forma comparativa. Aquí, pastor. Y aquí la forma superlativa. Yo corro rápidamente. Yo corro más rápidamente. Y yo soy el que más rápidamente corre. El adjetivo hard, que puede ser un adjetivo o un adverbio, es decir, que puede significar rápido o rápidamente. También es una excepción. Es decir, que para decir rápidamente, no puedo agregar el while. No puedo decir hardly, sino que simplemente digo hard. Porque si digo hardly, estoy diciendo escasamente. Hard, entonces, significa duro o duramente. Entonces, si digo, por ejemplo, it's hard, esto es duro. Este hard es un adjetivo. Significa, está calificando eso. Eso es duro. Está calificando un sujeto, una cosa. Eso es duro. Pero sí, ya no voy a calificar una persona, sino que voy a calificar una acción. Por ejemplo, I work hard. Yo trabajo duro. En este caso, la palabra hard no significa duro, sino que significa duramente. Yo trabajo duramente. Yo trabajo muy duro. Entonces, aquí estoy calificando una persona, una cosa. Y aquí estoy calificando una acción. Estoy calificando un verbo. Bien. Entonces, si se trata de un adverbio hard, lo comparo como si fuera un adjetivo. Entonces, agrego er, como habíamos aprendido hace varios días. Y agrego est para la forma superlativa. Más duro. Más duro que. Y el más duro. De hard. Entonces, recordemos que hard y fast, como los que les acabo de mostrar, son excepciones. Es decir que, mientras que a la mayoría de adjetivos, solamente les tengo que agregar la terminación li, es decir, mente. A estos dos, a fast y a hard, quedan igual. Quedan exactamente iguales. Bueno. Entonces, aquí tenemos el adverbo gracefully, que significa... I don't know how to translate it. Como agraciadamente o agradecidamente. Y aquí tenemos otra excepción. Ya vamos a mirar las que no son excepciones, que son la mayoría. Poco, little, menos, less. Y el menos, que es delete. Miremos entonces, como se forman la mayoría. Tenemos easy, fácil. Y el adverbio fácilmente. Easy, easily. It is an easy sum. Es una suma fácil. It is an easy sum. She's doing her homework easily. Ella está haciendo su tarea fácilmente. Entonces, en el primer caso, tenemos un adjetivo. El adjetivo easy. Y en el segundo caso, tenemos el adverbio fácilmente. Easy, easily. Entonces, utilizo el adjetivo easy para calificar eso. Es decir, la suma. It is an easy sum. Y utilizo el adverbio easily, es decir, fácilmente, para calificar la acción do. Ella está haciendo su tarea fácilmente. En español solemos utilizar el adjetivo para ambas cosas. Por ejemplo, yo puedo decir, es una suma fácil. O, yo hago mi tarea muy fácil, muy fácilmente. En español, no solemos utilizar el adverbio para calificar la acción. Miremos más. Tenemos careful, cuidadoso, y carefully, that means cuidadosamente. Ellos son chicos cuidadosos. Y ella está conduciendo cuidadosamente. Aquí entonces, careful está calificando a los niños, ellos. Y carefully está calificando la acción. La acción de conducir. Aquí tenemos la acción fast, que para, tanto como adjetivo, como adverbio, tiene la misma forma. Decimos fast y fast. The leopard is a fast animal. Es un animal rápido. Y él está tapping, está escribiendo en el teclado, rápidamente. For both, we say fast. Para ambos decimos entonces, fast. Los niños están jugando felices, diríamos en español. Pero en inglés decimos, están jugando felizmente. Hard, that is another exception. Hard, que es otra excepción. Decimos, minor is a hard job. La minería es un trabajo duro. Y, él está trabajando duro. Él está trabajando muy rápido. Está trabajando duro. Entonces, aquí, hard está calificando el trabajo, una cosa. Y aquí, está actuando como adverbio. Está calificando la acción de trabajar. He's working hard. Loud, como el que teníamos al principio. Fuerte, gracias Vivian. Allow noise, un ruido fuerte. O, ellos están riéndose. Fuerte, diríamos en español. Pero en inglés decimos, ellos están riéndose fuertemente. They are laughing loudly. Quiet, and quietly. Elise is a quiet girl. They are reading quietly. Ellos están leyendo callados. Es decir, calladamente. Good, es otra excepción. Decimos, buen o bueno. Y, si estamos calificando una acción, decimos, bien. Como en español. Yo no decí, nosotros no decimos, ella canta bueno. Decimos, ella canta bien. Entonces, en inglés decimos, bueno, good. Y, bien se dice, well. Good, and well. Para calificar una acción. Ahora, si estamos haciendo comparaciones con adverbios, debemos utilizar las mismas partículas que utilizamos para hacer comparaciones con adjetivos. Más bonito, más feo, más alto. Pero, en la mayoría de los casos, utilizamos simplemente more y the most y no las terminaciones R y EST. Por ejemplo, Kim speaks more fluently than Ali. Kim habla más fluido, más fluidamente que Ali. Ana speaks the most fluently of all. Ella es la que más fluidamente habla de todos. Entonces, como los adverbios suelen ser largos, no suelo utilizar la terminación ER para compararlos. Entonces, digo, más fluidamente, more fluently than, che, el que comparativo. Y, Ana speaks the most fluently of all. El, lo más, ella habla lo más fluidamente de todos. Aquí tenemos, entonces, otros ejemplos. Más fluidamente, more fluently, the same we have. More slowly, más lentamente. Y more quickly, más rápidamente. Entonces, tengamos muy en cuenta que cada vez que estemos calificando un verbo, una acción, debemos utilizar un adverbio y no un adjetivo. Si yo quiero decir que alguien habla lento, ella habla muy lento o ella habla muy duro. Yo no digo, she speaks slow. Ella habla lento porque slow no es un adverbio, es un adjetivo. Yo debo utilizar el adjetivo slow cuando me refiero a una persona o a una cosa. Pero, si yo estoy hablando de una acción, no digo slow. Entonces, no digo, ella habla slow, ella habla lento. Digo, ella habla lentamente. She speaks slowly. Y, bueno, si estoy utilizando la comparación de superioridad, el superlativo, el más, la más, Entonces, digo, the most, ella habla lo más lento, the most slowly. Ella habla lo más fluido, the most fluently. Y ella habla lo más rápido, es decir, ella es la que más rápido habla. She speaks the most quickly. Entonces, utilizamos more y most, dependiendo del tipo de comparación que quiera hacer, con adverbios que terminan en el y, que terminan en el i, que son la mayoría. Y, si tenemos los dos, las dos excepciones que les acabo de mostrar, que son hard, y fast, que tanto para adjetivos como para adverbios tienen la misma forma, es decir, que duro y duramente se dicen igual, rápido y rápidamente se dicen igual, fast. Para ese tipo de adverbios, para ese tipo de palabras, utilizo la comparación que ya conocemos. Como son adverbios que son cortos, entonces utilizo la terminación er, si hablo de más, y la terminación est, si me estoy refiriendo a el más, si estoy destacando. Lo mismo entonces sucede con fast, faster, más rápidamente, y the fastest, lo más rápidamente, lo más rápido. Y, tenemos early, que significa temprano, y later, que significa tarde. Entonces, si quiero decir más temprano, digo earlier, más temprano. Y, si quiero decir más tarde, digo later, agregando er, o bueno, solamente la er, porque late ya termina en e. Y, para el superlativo entonces, digo, the earliest, el más temprano, lo más temprano, y the latest, lo más tarde. Y, bueno, el comparativo que se utiliza para hablar de si algo se hace bien o mal, que habíamos aprendido que, bueno, y el mejor, o peor y el peor, son excepciones en inglés, como en español, yo no digo más mejor, sino que digo mejor. También sirven, o tienen la función de adjetivos y de adverbios. Entonces, aquí estamos calificando como Rosa, escriba, escribe. Y como Kim, escribe. Es decir, que estamos comparando, utilizando un verbo. Y como estamos utilizando un verbo, estamos comparando una acción, debemos utilizar un adverbio, rápidamente. Duramente, aquí estamos hablando de mejor. Ella escribe mejor que yo. She writes better than I do. Or than me. She writes better than me. De nuevo entonces, tanto como adjetivo, como adverbio, la palabra mejor es la misma. Ella escribe mejor que yo. Ella, él escribe, Kim writes, Él escribe lo mejor. Él es el que mejor escribe de todos. Él escribe lo mejor de todos. Entonces, tenemos bien, well. Él escribe bien. He writes well. Él escribe mejor. He writes better. Que aquí lo tenemos, better. Y él escribe lo mejor. Es decir, él es el que mejor escribe. He writes the best. Entonces, as I was telling you, better and best are forms of the adverb well. Mejor, better y el mejor, best son ambas formas del adverbio bien, del adverbio well. Muy bien. Les voy a mostrar más ejemplos. ¿Cómo vamos? Hi, Álvaro. How are you? Bueno, let me show you. Bueno, aquí tenemos varias frases y tenemos dos opciones de respuesta. Uno, un adjetivo y otro, un adverbio. Vamos a ver entonces, vamos a elegir entre uno de los dos, dependiendo de si estoy calificando una persona, una cosa, o si estoy calificando una acción, un verbo. Entonces, tenemos la primera. La primera dice, if you ask Tom, si tú le preguntas a Tom amablemente, preguntar, estamos hablando de preguntar, él te prestará su moto. If you ask Tom nice or nicely, he will lend you his motorbike. Como estamos calificando un verbo, el verbo pedir, si tú le pides amablemente, entonces, es very easy, decimos amablemente. Nicely. Aquí, estamos hablando de una cosa, estamos hablando del francés. Tu francés es bastante fluido. Entonces, ¿qué decimos? Your French is quite fluent or your French is quite fluently. We say, your French, exacto. Your French is quite fluent. Su run, ella corrió, run es el pasado, el verbo correr, ella corrió rápido para alcanzar el bus. Entonces, ¿qué decimos? She ran quick or she ran quickly to catch the bus. We say, she ran quickly. Ella corrió rápidamente, ella corrió rápido. Yo, exacto, muy, muy bien. Yeah. Sí, Álvaro. Muy bien. Most of the students did in the history test. La mayoría de los estudiantes hicieron mal o les fue mal en el test de historia. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué estamos calificando? ¿Qué estamos calificando? Estamos hablando de que a ellos les fue mal. De que ellos lo hicieron mal. Entonces, ¿qué decimos? ¿Bad o badly? We say, badly. Porque estamos hablando de que a ellos les fue mal. Que ellos lo hicieron mal. No estamos calificando una cosa. Estamos calificando el verbo hacer. Ellos lo hicieron mal. They did badly in the history test. Good try. My dog is usually, mi perro, es usualmente enérgico. Él es, sí, él me anima. Él es, él es muy, muy, muy animal. Entonces, estamos calificando el perro. No estamos calificando una acción. Estamos calificando el perro. Entonces, decimos, mi perro es, es animado. My dog is usually cheerful. Yes, exactly. Muy maldito. My mom is a very driver. Mi mamá es. Estoy hablando de mi mamá. De cómo es ella. Estoy diciendo que ella es muy cuidadosa. So, what do we say? My mom is a very careful driver. Or, my mom is a very careful driver. Como estoy hablando de una persona, estoy hablando de mi mamá. Yes. We say careful. Si en cambio yo estuviera diciendo, mi mamá conduce. Cuidadosamente. Y tendría que decir, carefully. Porque estoy calificando el verbo conducir. Pero, yo no estoy hablando del verbo conducir. Estoy hablando de mi mamá. Estoy hablando de cómo ella es. Mi mamá es. Como cuando veíamos el ejemplo del perro. Mi perro es animado y no animadamente. Mi madre es cuidadosa y no mi madre es cuidadosamente. Let's continue. You mustn't speak. Tú no debes hablar, la orly no debes hablar fuerte, en una biblioteca. Como estoy hablando de que tú no debes hablar, de cómo tú no debes hablar, estoy hablando del verbo speak. Entonces, debo utilizar un adverbio. Debo decir, fuertemente. Tú no debes hablar fuertemente. Y no, tú no debes hablar fuerte. Decimos, fuertemente. El test de matemáticas estuvo muy fácil para mí. Was very easy for me. Y no, el examen de matemáticas fue muy fácilmente para mí. Decimos easy y no easily. Porque estoy calificando el examen de matemáticas. De cómo estuvo ese examen. Nosotros pasamos el día jugando basking. Perezosamente o de manera perezosa. In the sunshine. Entonces, estoy hablando de cómo gastamos el día. Estoy utilizando el verbo spend y estoy calificándolo. Nosotros gastamos el día perezosamente. We spend the day basking lazily in the sunshine. Entonces, podemos pensar en español y si mi frase me da para decir fuertemente, fácilmente, difícilmente, utilizo un adverbio. Pero si pienso en español y mi frase no me da para decir fácilmente, difícilmente, no utilizo un adverbio, sino un adjetivo. Es decir que no utilizo una palabra que termina en L-I-Y. Muy bien. Y creo que tengo aquí... Bueno, vamos a hacer un ejercicio de escucha. Les voy a mostrar... Unas frases. Y en esas frases hay un espacio. Y ese espacio lo vamos a llenar con un adverbio. Los adverbios los tenemos dentro de este cuadrito. Entonces, dependiendo de lo que escuchemos, vamos a llenar. Entonces, la mayoría de los adverbios terminan en L-I. Steadily, legally, specifically, typically. Bueno, entonces tenemos steadily, que significa rectamente, fijamente. Accidentally, que significa precisamente. Ilegalmente, específicamente. Cautiously, significa con cuidado. Cautiously. Típicamente, increíblemente, frecuentemente. Bonitamente, no decimos... En español decimos bonito. Pero en inglés utilizamos el adverbio. Beautifully. E inteligentemente. Entonces, dependiendo de lo que escuchemos, vamos a llenar la frase con el adverbio que tengamos. Bueno, vamos a escuchar. Oh, what's happening? The test was incredibly easy. Bueno, ahora sí. No tenía volumen. So, number one is... So, number one is... The test was incredibly easy. El examen estuvo increíblemente fácil. Incredibly. Yeah. Muy, muy bien. Aquí tenemos... Aquí tenemos incredibly... Increíblemente. So, let me put it here. Number two says... Tom is late for work. Él está... Vamos a ver si es el adverbio. Tarde para trabajar. Escuchemos. Tom is frequently late for work. Tom is frequently late for work. Él está muy bien. Él está frecuentemente tarde. Él llega frecuentemente tarde al trabajo. It's frequently late for work. Number three. The music was... La música estuvo performed, realizada. Vamos a ver cómo estuvo realizada. La música estuvo hermosamente realizada. Fue realizada muy bien, muy bonito. Yes. Beautifully. Muy, muy bien. Hermosamente. Bonitamente. Muy bonito. El profesor habló... El profesor habló... Ay, ¿qué pasó aquí? Habló sobre su materia. Vamos a ver cómo habló sobre su materia. El profesor habló... El profesor habló inteligente sobre su materia. El profesor habló inteligente sobre su materia. El profesor habló... El profesor habló muy bien, de manera inteligente, inteligentemente, sobre su materia. Exacto. El profesor habló... El profesor habló... Cerca de dos horas, del inicio al final. Lo siento. Thank you so much. Movies typically take about two hours. Let's listen again. Movies typically take about two hours from start to finish. Six. Typically, muy bien. Typicamente, usualmente. Muy bien. Number six. The experts are. Los expertos están. We don't know how. Optimistic about the outcome. Están optimistas. Vamos a ver de qué manera. Por el resultado. Let's see. Escuchemos. The experts are cautiously optimistic about the outcome. The experts are cautiously optimistic about the outcome. The experts are cautiously optimistic about the outcome. They are cautiously optimistic. Muy bien. Cautiously. Excelente. Yes, go. Very good. Están optimistas, pero se toman sus, sus, sus reservas. Como que, bueno, no tanto cautiously. Traffic moves. El tráfico moves. Vamos a ver de qué manera. Y forward. Ya les voy a explicar qué significa forward. Escuchemos. Hacia adelante, rectamente, steadily. Muy bien. Fíjame. Muy, muy bien. De buena manera. Bueno, sabemos que move significa mover. Y forward es, significa adelante. Ayer estábamos viendo las preposiciones, no, no miramos esta. Behind es atrás. Y forward significa adelante. Es decir que, si yo digo move, y ese move está acompañado de la preposición forward, estoy diciendo avanzar. Yo avanzo, I move forward. Es otra manera de decir, advance. Yo avanzo, I move forward. Entonces, traffic. El tráfico ha avanzado rectamente. It has moved, it moved steadily forward. Muy bien. Number eight. De polis, la policía está, o los policías están, vamos a ver, aware of, están conscientes de, the dangers they face, están conscientes de los peligros que ellos enfrentan. Vamos a ver de qué manera. Eight. The police are acutely aware of the dangers they face. Ellos están, precisamente, muy bien, muy bien, ellos están conscientes de, los peligros que ellos enfrentan. Muy bien. The car is, el carro está, vamos a ver de qué manera, parqueado. Let's see. Number nine. Nine. That car is illegally parked. Nine. That car is illegally parked. That car is illegally parked. Está parqueado. Muy bien. Está parqueado de manera ilegal. Está parqueado ilegal. Yes. That's right. The guest, el invitado, asked for a hotel room overlooking the pool. El guest, el invitado, pidió, he asked for un hotel de, un hotel, un hotel, un hotel, un cuarto de hotel, overlooking que tuviera vista a la piscina. O, overlook también puede significar pasar por alto algo. Entonces, en este caso, en este caso, significa que tuviera vista. Bueno, escuchemos el invitado. Vamos a ver de qué manera pidió. Ten. Ten. The guest specifically asked for a hotel room overlooking the pool. The guest specifically asked for a hotel room overlooking the pool. The guest specifically asked for a hotel room overlooking the pool. Específicamente. The guest specifically asked for a hotel room overlooking the pool. Entonces, as you can see, all these adverbs are qualifying actions or verbs. Todos los adverbios que tenemos aquí, increíblemente, frecuentemente, hermosamente, cautiously, typically, steadily, todos estos adverbios que están calificando una acción. El test estuvo increíblemente fácil. ¿Cómo estuvo? Increíblemente fácil. Tom está frecuentemente tarde para el trabajo. Él está. Estoy hablando de cómo está él y no de él. La música estuvo hermosamente realizada. Estoy hablando de cómo estuvo realizada, no de la música en sí. Cómo estuvo realizada hermosamente. Y qué estuvo realizada la música. Pero no estoy hablando de la música. El profesor habló inteligentemente y no inteligente. Él habló inteligentemente sobre su materia. Aquí, entonces, estoy hablando de cómo él habló y no de él. Porque si quisiera decir, el profesor fue inteligente al hablar de su materia, diría, the professor was intelligent y no intelligent. Las movies, las películas, típicamente toman dos horas. Estoy hablando de cómo toman dos horas. Sí, de la manera típica en cómo suelen tomarse el tiempo para terminar. Los expertos están cautiously, tienen sus reservas, están cuidadosamente optimistas. Aquí estamos hablando de cómo están, de la manera como están ellos, siendo optimistas. Y no de ellos. Porque si estuviera hablando de ellos, diría, they are cautious. Pero no estoy hablando de ellos, estoy hablando de cómo están, de cómo están actuando, de la acción. El tráfico avanzó, directamente avanzó, avanzó muy bien. Estoy hablando de nuevo de la acción, de cómo avanzó. La policía está precisamente, está, sí, está muy precisamente, consciente de, estamos hablando de cómo están, de cómo están ellos, pero no estoy hablando de ellos. Entonces, the car is illegally parked, el carro está ilegalmente parqueado. Y aquí estoy hablando de el invitado y de cómo pidió su cuarto. Él lo pidió específicamente con mirada a la piscina. Muy bien, entonces, cada vez que esté calificando un verbo, utilizo un adverbio. Y cada vez que esté calificando a una persona, utilizo un adjetivo. Si estoy calificando a una persona, digo entonces, bonito. Él es bonito. Y si quiero decir que él canta bonito, digo, él es bonito. He is beautiful. Pero si quiero decir que él canta bonito, digo, he thinks beautifully. Y no beautiful, como lo diríamos en español. Estoy calificando la acción de cantar. Entonces, oh, entonces digo, beautifully, y no beautiful. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio de escucha. Pues nada, sí, es bueno. Lo voy a poner acá. En el ejercicio de escucha que vamos a hacer, tenemos adjetivos comparativos. Es decir, que tenemos more, o tenemos adjetivos que tienen la terminación er. Entonces, podemos escuchar un adverbio, o podemos escuchar un adjetivo. Entonces, dependiendo de lo que escuchamos, vamos a llenar. Lo vamos a hacer juntos. Aquí me voy a menos. Aquí lo pongo por aquí. Lo tengo en otra presentación y no... Para no pasar. Entonces, aquí tenemos varias frases. Tenemos el primer ejemplo. El primer ejemplo es un adverbio. El adverbio fast, que recordemos que es una excepción, que tanto como adjetivo como adverbio se dice igual, rápido y rápidamente se dice fast. Entonces, la primera dice, I work faster than I let that. Yo trabajo más rápido de lo que él lo hace. Entonces, vamos a llenar los espacios que tenemos con el adverbio o el adjetivo que escuchemos. Let's do it together. Escuchemos primero el ejemplo. Yo trabajo más rápido de lo que Alec lo hace, de lo que Alec da. Escuchemos la segunda. Toshi finished his work. Toshi terminó su trabajo. Como aquí dice, de todos of all. Entonces, suponemos que se trata de un superlativo. Vamos a ver de qué superlativo se trata. Aquí estamos utilizando el mismo, el mismo adverbio, rápido, pero ya no es comparativo. Ya no termina en er, sino que es superlativo. Termina en fastest. E-S-T. Entonces, decimos, Toshi finished his work. The fastest. Lo más, lo más rápido de todos. The fastest of all. Yes. Entonces, decimos lo. I don't know which color. Bueno, the fastest. Lo más rápido de todos. Esta es entonces la forma superlativa. Recordemos, el más, el más rápido de todos. Y la er, la terminación er, es la forma comparativa, cuando estamos comparando a dos personas. Aquí, en cambio, estamos resaltando a Toshi, que fue el más rápido de todos. Estamos destacando. Escuchemos la número tres. Mimi estudia, Mimi studies, vamos a ver, que Fred, estamos comparando a dos personas. Entonces, debe haber un adverbio comparativo. Vamos a decir entonces more. Escuchemos. Tenemos el adverbio hard, el adverbio duro, hard. Entonces, vamos a decir, ella estudia más duro, con la terminación er. Entonces, decimos, bien, muy bien. Decimos hard, que es duro. Y agregamos la terminación er, que significa más duro. Puro hard, y más duro harder. Y utilizamos el que comparativo, que es Dan. Ella estudia más duro que Fred. Vamos a ver la tercera. Jan estudia. Vamos a ver cómo estudia. Aquí estamos diciendo de todos. Es decir que tenemos un adverbio superlativo. Estamos hablando de un superlativo. Es decir que tenemos la terminación est, en caso de que sea el más. Escuchemos. Four. Jean studies the hardest of all. Jean studies, ella estudia lo más duro, lo más duro que todo. Tenemos de nuevo el adverbio duro, hard. Pero ya no estamos comparando. Ya no estamos comparando dos personas. Estamos destacando a alguien. El más. El más duro de todos. Entonces decimos Jan studies the, y luego decimos más duro. Exacto. Muy bien. Utilizamos duro, hard, y la terminación est, que significa el más. El más duro de todos. Entonces digo Jan studies the hardest of all. Él estudia lo más duro que todo. Lo más duro de todos. Escuchemos la siguiente. Is a motorcycle. Es una motocicleta. Let's listen. ¿Es una motocicleta más peligrosa que una bicicleta? Aquí tenemos el adjetivo peligroso. Peligroso se dice dangerous. Y en la frase que escuchamos está comparando. Para comparar entonces debemos decir más. Más peligroso. Escuchemos de nuevo. ¿Es una motocicleta más peligrosa que una bicicleta? ¿Es una motocicleta más? Exacto. Decimos more. Más peligrosa. More dangerous. Muy bien. ¿Es una motocicleta más? ¿Es una motocicleta más? Aquí estamos de nuevo comparando una motocicleta y un y una bicicleta. Como estamos utilizando un adjetivo largo, entonces no agregamos CR para comparar. Agregamos more. Do you remember? ¿Lo recuerdan? More dangerous. Más peligroso. Y como siempre, utilizando el que comparativo. More dangerous than. Más peligroso que. Que una bicicleta. Escuchemos la número 6. La número 6. 6. Khalil speaks more loudly than Haruko does. Khalil speaks. Estamos utilizando el adjetivo loudly. El habla más fuertemente. Entonces, nos faltan dos cosas. Nos falta decir más y nos falta decir qué. Escuchemos de nuevo. El habla más duro, más fuertemente de lo que exacto. El habla más fuerte que yes. Exacto, Gabriel. Muy bien. Decimos entonces más. Más fuertemente. Y utilizamos el que comparativo. Dan. Aquí de nuevo decimos more. More loudly. Y no agregamos la terminación ER porque loudly es un adjetivo largo. Entonces decimos more. More loudly than. Una tortuga. A turtle moves. Una tortuga se mueve. Vamos a ver cómo. Que un gato. Ya suponemos cuál es. Escuchemos. Tenemos aquí entonces el adverbio lento, lentamente. Slowly. Entonces vamos a decir que una tortuga se mueve más lentamente que un gato. So we are going to say more, more slowly. Más lentamente que yes. Muy bien, Angie. More slowly than. Yes. Muy bien, Gabriel. Más lentamente y luego que. The suitcase, oh, the suitcase is, esta maleta, the suitcase, es, vamos a ver cómo es, que es la darwin. Escuchemos. This suitcase is heavier than that one. This suitcase is heavier than that one. Estamos utilizando el adjetivo heavy. El adjetivo heavy es corto. Como es corto, entonces agrego la terminación, er. This suitcase is más pesada que aquella. Entonces solo me falta el que. El que comparativo. Es más pesada que. Is heavier than. Exactly. Muy bien. Es más pesada que aquella. Is heavier than that one. Entonces adjetivos o adverbios cortos, er. Más pesado. Más duro. Y adjetivos largos decimos entonces more. Más lentamente. Más fuertemente. Más peligroso. Y hagamos, hagamos las últimas dos. Mis gafas son. Vamos a ver cómo son mis gafas. Nine. My glasses are clearer than my contact lenses. Nine. My glasses are clearer than my contact lenses. Bueno. Estoy comparando mis gafas y mis lentes de contacto. Y estoy utilizando el adjetivo clear. Son más claras. Estoy utilizando un adjetivo corto. Entonces agrego la terminación correspondiente y digo que. Entonces como digo, mis gafas son más claras que. My glasses are clearer than. Exacto. Muy bien. Agrego entonces la terminación er. Y luego decimos que. De nuevo, como es un adjetivo corto, entonces digo clear y más. Más claro. Y el que comparativo. Dar. Y luego, bueno, finalmente, yo puedo ver. I can see. Vamos a ver cómo puedo ver. Ten. I can see more clearly with my glasses. Ten. I can see more clearly with my glasses. I can see more clearly with my glasses. Aquí entonces estoy utilizando el adjetivo. Claro, claramente. Entonces, como el adverbio es largo, ya no digo clear here. No agrego la terminación er, sino que digo más. Más claramente con mis gafas. Entonces, ¿qué debemos agregar? Exacto. More. Muy, muy bien. I can see more clearly. Yo puedo ver más claramente con mis gafas. Bueno, entonces, en la primera tenemos clear, porque estoy hablando de una cosa. Clear. Claro. Y en la segunda tenemos claramente, porque estoy hablando de cómo puedo ver. Estoy hablando de la acción. Entonces, siempre recordemos que si estamos hablando de una acción, de un verbo, utilizamos un adverbio. Que usualmente terminan en L-E-Y. Y si estoy hablando de una persona o de una cosa, no de una acción, si estoy hablando de una persona o de una cosa, utilizo un adjetivo. La tortuga es lenta. The turtle is slow. La tortuga camina lentamente. The turtle walks slowly. Muy bien. Espero que haya quedado claro para todos. No sé si hay alguna duda, guys. Bueno, entonces, les deseo un lindo día y nos vemos mañana. Thank you. Thank you so much. Bye, bye. ¿Quiere que mañana es el lunes? Yes, it's on Monday. Nos vemos el lunes. Me voy a poner a estudiar el estadounidense. Yo no tengo problema. No problem. No problem. Bye, bye. Tenga un feliz fin de semana. Bye. Bye. Cuídate, Álvaro, tú también.